El Fútbol de Artigas 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 Y vota a Ledesma Que no puede ni siquiera Integrar el Ejecutivo Yo te iba a decir Ramírez León me dijo No baja a nadie A mí me lo dijo Ah, un tiempo atrás Un tiempo atrás, de verdad Por eso te digo A mí me dijo No baja a nadie Pero Ledesma Luciano puede emitir Una opinión Pero al ser jugador activo El año pasado Por ejemplo Fue jugador de Centenario No podía estar ahí No puede integrar el Ejecutivo El martes Este último Nosotros estuvimos En Montevideo Y nos reunimos Con la mesa Ejecutiva De Ofi Y con La Comisión de Reglamentos Y los tipos No nos creían Que había un futbolista Que era neutral No nos creyeron Solo que va a pasar Pero y los clubes ¿No podían hacer algo Al respecto a eso? Decir No, no puede estar O algo El tema es que Incluso aprovechamos La oportunidad Para revisar En Ofi Porque cuando Se hacen las elecciones De las autoridades De las diferentes lías Se comunica A la Ofi La integración Del nuevo Ejecutivo Y el señor Ledesma No está Figura Cal Figura Barceiro Figura Daniel Suárez Figura Enrique Barreneche Figura Benancio Ramos Figura Joey Vicera Y Figura Emilio Esquerra Son los siete integrantes Que figuran Y después Los dos representantes De las divisionales A y B No sé cómo aparece Ledesma en el Ejecutivo A Mende Que no lo puede enterrar Por ser jugador De fútbol activo Y menos votar ¿Ledesma votó? Sí votó De acuerdo a la información Que recibimos Votó ahora Ledesma Locio Y Daniel Suárez Valera ¿Puede abstenerse? La abstención Es un voto negativo Y en este caso Sería a favor De no acatar El abstenerse Sí Por ser un voto negativo O sea Las votaciones Son siempre positivas La abstención No existe Ni siquiera A nivel parlamentario O te retiras De Sara Y si quedas adentro El voto es negativo Creo que esta es arena De otro costal Y al presidente Una cosita solo Al presidente No le hicieron votar Porque supuestamente El presidente Si votaba Iban a quedar empatados Y ahí él iba a decidir Poder hacer por ese lado Pero fue él Que no quiso votar El presidente No Al presidente Le dijeron Que no podía votar Un integrante Que para mí Es Daniel Suárez Sí fue Daniel Daniel Suárez Le dijo al presidente Que no podía votar De mala leche Para mí es de mala leche Le dijo que no podía votar Siendo que el presidente Votaba por eso Si el presidente votaba Quedaba capaz empatado Y ahí tendría que decidir él No decide Se toma el voto de él Como doble Por el voto que él ya dio No se vuelve a votar Claro pero sería De todas formas Yo quiero hacer una aclaración Yo no tengo La más mínima idea De cuál Sería el voto Del presidente Porque el presidente Ha cambiado de postura Tantas veces Que es imprevisible Es que nosotros Lo decimos así Porque cuando Él dijo En la conferencia De prensa Que él no estaba De acuerdo con la decisión Supuestamente Su voto sería Incluso por la cuestión Que él estuvo Desde un principio Acá en el programa mismo Que fue cuando empezó Todo el tema Que el del boicot Que después Él se llamó a silencio Que él dijo Que para él Era una aberración El tema de otorgar Los tres puntos Que era un mamarracho Y que cada vez Empeoraba la cosa La palabra que utilizó Fue burrada Exacto Exacto Porque lo oí Sí Pero después A ver La ley de Ardeas Recibe el día 15 de marzo La notificación De OFI A través de cual Se le encomendaba La quita de puntos El presidente No hizo absolutamente Nada Para que ese tema Se resolviera Y lo fue dilatando En el tiempo Y cometen Un error infantil Y más aún Tomando en cuenta De que el ejecutivo Estaba integrado Por gente Con muchos años En el fútbol Y que tendría La obligación De conocer Los institutos Y los reglamentos El caso Por ejemplo De Suárez Del Ocio Que votaron Para no acatar Si su decisión Era no acatar Ellos tenían A partir del día Que reciben La notificación Cinco días hábiles Para impugnar Lo resuelto Por OFI Ante el Congreso ¿Qué implicaba esto? Que el Congreso Lo fuera a tratar Recién Cuando se va a reunir En el mes De junio Hasta junio Sin querer Lo iban a clavar A San Eugenio Como un zapato Sin embargo No lo hicieron No impugnaron Lo resuelto Por OFI Y quedó firme Y hoy No tienen Cómo modificar No tienen cómo Claro Porque están Absolutamente vencidos Todos los plazos Me llegan Dos mensajes Rudy Uno En la conferencia De prensa Cal informa Que el resultado Fue 3 a 2 Como se explica Y después Se pudo haber llevado Delante la votación Siendo Que Barreneche Siendo integrante Del ejecutivo Estaba en Montevideo Porque su señora Tenía una consulta En el Pereira Rosel Y no participó De todo lo que se dijo En la conferencia De prensa Te diría Que el 90% Lo tomás con pinzas Porque a mí me dicen Que la votación Fue 3 a 2 Si fue 3 a 2 Votaron 5 Sí Cal no votó Es el sexto Contame los votos Cómo llegas Al 3 a 2 Sí Pero el 3 a 2 En la conferencia Se dijo 3 a 2 Sí se dijo Por eso yo te dije El otro día Que habían dicho No sé cómo llegaron A ese 3 a 2 Pero dijeron Que era 3 a 2 Solo que hayan tomado La abstención de Braseiro Como que nunca dijeron Tampoco que Braseiro No había votado Lo único que dijeron Es No sé cómo llegaron A ese 3 a 2 Que hayan contado El voto de Braseiro Junto con el de Miguel A favor de acatar La comida Recordar que el otro día Dijimos cómo se había llegado Y nos sacamos Cómo se llega No, no, ni Mandrake Llega Ese número Sabía Todo el ejecutivo Sabía que viajaba Fue de mala fe El armar la reunión Y la votación ese día Ahí no lo sé No, no Acá me he hecho un mensaje En Facebook Jamblar los primeros Ramiro Taylor Vamos arriba Rudy El abogado del barrio Álvaro Landa ¿Quién pena la OFI? Obdulio Silva Buen programa Y muy entretenido Abrazos Luis Román Los estatutos de personería jurídica Son claros El presidente de una institución Con personería jurídica Es el último que vota Por si está empatada la votación Él es el único que debe desempatar Pero en este caso No estaba empatada la votación Y él se abstiene No, no es así El presidente tiene voz y voto Y en caso de empate Su voto vale doble No es que vote por último Puede votar primero Puede votar segundo Puede votar tercero Pero en caso de empate Su voto vale doble Tiene el derecho al voto Claro El voto se vota Si hay empate El de él va para el lado Que el voto Una consulta que me llega acá Como doctor en leyes ¿Se puede llevar esto A la justicia? Y depende De lo que quieras llevar Nosotros Es uno de los temas Que hemos estado analizando Con la directiva de San Eugenio Dependiendo de como termine Llevar algunos aspectos De esto A la justicia ordinaria Pero es un tema que No lo hemos analizado En profundidad todavía Y por tanto Vamos a esperar Terminar primero Esta faz Dentro del área deportiva De la justicia deportiva Y después La directiva de San Eugenio Pero ahora hay consecuencias Rudy Para mí esto era un tema Para el MEC Y también Puede intervenir El Ministerio de Educación y Cultura Rudy Hay posibilidad De que OFI Mande una carta Diciendo que No le va a otorgar Los tres puntos Le va a sacar Los tres puntos A los equipos Te cuento Nosotros El martes Tuvimos una reunión En OFI Con los integrantes De la mesa Que son el presidente El secretario El tesorero Y con la comisión De reglamento Como quien dice Poniendo los puntos Sobre las IES Quedó claro Primero Que la resolución Del 14 de marzo Que encomienda A la Liga de Artías Quitarle los puntos A los otros Nueve clubes Está firme Y ya es Irrecurrible Por el vencimiento De los plazos La Liga pudo haber Recurrido ante el Congreso Y no lo hizo La resolución Quedó firme Y por lo tanto La única opción Que tienen Es acatarlas Si no lo acata La Liga Lo va a decretar Ufi seguramente En la sesión Del próximo martes Referente a eso ¿A quién perjudica El pedido administrativo Y pecuniaria Sobre la Liga de Artigas Es solo a la Liga O a todos los clubes? La Liga La integran los clubes Es un todo San Eugenio Lo que pretende Es que se le quiten Los puntos A los clubes Como Lo determinó Ofi A través de un informe De la comisión De reglamentos A San Eugenio No le interesa Que le apliquen sanciones Lo que sí pretende San Eugenio Es que se respeten Las decisiones Ahora si las decisiones No se respetan La responsabilidad Alguien la tiene que asumir O la asumirán Los actuales integrantes Del Consejo Ejecutivo De que Las normas Y el derecho positivo Uruguayo Prevé Que sean responsables Con su propio patrimonio Por los errores Que pudieran cometer Después analizará San Eugenio Esto No es una decisión Que la vaya a tomar yo Si tiene que iniciar Alguna acción En caso de que sea Perjudicado Si va a ir Contra Suárez Contra Cali Contra el resto O si va a ir Contra la liga de fútbol Y los clubes Es un tema Que lo va a analizar La comisión De San Eugenio Una vez finalizada Toda esta etapa Solo recordar Una cosa Ahora la gente El doctor Rudy Paiva Está hoy Con nosotros Como abogado De San Eugenio Es empleado De San Eugenio Le está trabajando En este tema Para San Eugenio Porque después Hagan los comentarios En la red de Malicioso Diciendo cualquier otra cosa Estoy mintiendo doctor A ver No debe haber Nadie en Artigas Que sepa De que cuadro Soy hincha ¿Y cuál es el otro? Mañana estamos ya Incluso Lo digo Un poco en serio Un poco en broma Pero más en serio Que en broma Que más que hincha Soy enfermo De sorrilla Sí, eso lo sabemos Soy además La oveja negra De mi familia Porque Toda mi familia Mi padre Mi hermano Que ya no están Mis tíos Fueron todos Mis primos Hinchas y jugadores De Wanderers Mi padre Como lo dije La otra vez Cometió el error Siendo yo bebé De comprar una casa Casi pegaba al club Frente a la plaza ¿No? Sí No Me llega un mensaje En Facebook Trabajé con su hermano En el taxi Solo un minuto Una pregunta Ahora que estaba diciendo ¿Quién se va a ser responsable? El otro día En la conferencia de prensa Hubo esa pregunta ¿No? De parte De una guerra Preguntó como dos o tres veces Sí ¿Quién se va a ser responsable? Y los miraban Porque estaban todos ¿No? Nadie hizo una seña Nadie No, lo tiraron Para los clubes No solo una Hubieron varias respuestas ¿La tiraron de una? Hubieron varias preguntas Que se hicieron De que no se lograron Tener respuestas Yo recuerdo Que en su momento No sé si fue Abdón Aguirre O fue el profesor Machado Que le pregunta A Daniel Suárez ¿Cuáles eran los argumentos Para no acatar el fallo? Y su respuesta Fue porque sí Ah, sí No No se argumento ninguno No, además Y después Y después Porque la doctora Valiente Era quien firmaba El informe De la prisión De reglamento Y la doctora Valiente En algún momento Estuvo asesorando A San Eugenio Esa también fue una De las excusas Que se dio Para no acatar La oración Es algo que nosotros Y lo hice yo Personalmente Porque fui yo Que redacté el escrito Y lo incluí en el escrito Este Por si la doctora Valiente Quiere tomar alguna medida Se lo hice saber Porque San Eugenio Al menos Desde que yo Asumí La defensa del club Nunca intervino Te digo más Yo no le conozco La cara A la doctora Valiente No sé si es rubia Si es morocha Ni que la tiene Ni donde vive Nunca la vi En mi vida Y nunca hablé con ella Ni personalmente Ni por teléfono No sé cuál es La información Que tiene Suárez Que vincula A la doctora Valiente Con San Eugenio Yo Honestamente La desconozco Estaría bueno De que él Ya que hace explotar La bomba Que lo explicara Y que fuera más preciso En sus declaraciones No como las que hizo El otro día En la conferencia De prensa Donde no contestó Absolutamente nada Sí Dijo de clarito Que no tenía por qué Dar explicaciones Que el suelo estaba Dando Le dijo Le hicieron una pregunta Y cuáles eran los argumentos Que habían tomado Para tomar esta Para acatar Esta decisión Que tomaron Y él dijo Que no era Que no tenían por qué Darles explicaciones A ustedes Así no No tengo por qué Darles explicaciones A ustedes Sino a los clubes Entonces ¿Para qué llamó a la gente? Si no le vas a dar Una explicación Para que tomaste esa medida Ahora ¿Por qué Se suspende La asamblea de hoy? La asamblea Se suspende Porque en la reunión Del día martes OFI Nos comunica Que le va a conferir Vista A la Liga de Artías De la nota Que presenta San Eugenio Que acá vale la pena Aclarar Porque acá se ha dicho En un programa radial Donde trabaja Luis Moreira Y lo nombra él Porque fue él Que lo dijo Lo escuché De que San Eugenio Pedía la desafiliación De la Liga Miente el señor Moreira Es más Esta tarde Se le hizo llegar a él Una copia Y la nota Pero miente El señor Moreira San Eugenio No pide la desafiliación De la Liga San Eugenio Denuncia el incumplimiento Y dice que En caso de que se mantenga Se apliquen Los correctivos Administrativos O económicos Que OFI entienda Pero nunca pedimos La desafiliación De la Liga Es una Barbárica mentira Como muchas otras mentiras Que se han venido diciendo A lo largo de este tiempo En ese mismo programa Por ejemplo Se ha dicho De que En su momento San Eugenio Había votado Lo de los tres puntos Y que después Salió a recurrir Y también Es mentira San Eugenio No vota Nosotros tenemos Una copia Del acta Certificada Por el escribano Público De la cual surge Claramente Que el día Que se votan Los tres puntos Votan Nueve clubes A favor Y uno En contra Y el club Que vota en contra Fue San Eugenio Acá me llega Un mensaje Por el tema De la doctora La doctora Tiene vinculación Con Martínez Y Martínez Es presidente De San Eugenio No sé Si tienen vinculaciones A ver Ese puede ser Un tema personal Puede ser Vinculaciones Con Martínez Con Martínez Con Martínez Pero tiene vinculación Con Morgan No con San Eugenio Con ese tema Como está diciendo El doctor Exacto Si él está manejando El tema Y no sabe De la otra doctora La otra doctora Puede tener vinculación Pero puede ser Hay un detalle No menor Que derriba Definitivamente Esa versión Y es que La comisión De reglamentos De OFI Está integrada Por cinco consejeros Son Los cinco Con formación jurídica La doctora Valiente No es consejera De OFI Por tanto La doctora Valiente Tampoco Integra La comisión De reglamentos La doctora Valiente Es asesora Jurídica Del consejo Ejecutivo No integra La comisión De reglamentos Después Si tiene Algún tipo De amistad O no Con el señor Morgan Martínez Desconozco No tengo Una relación Personal Que influye Con el tema De una institución Con otro tema Pero no con el tema De Eugenio Porque lo ve Que se vincula Con Morgan O digo yo Que es Morgan Porque al ser Martínez Debe ser Éxito Con Martínez Vamos a decir Si tiene Un vínculo Con Martínez Quiere decir Estrictamente Que sea con este problema A ver Luciano Hay un tema Que es Extremadamente Claro Si tu argumento Para fundamentar La decisión Que estás tomando Es de que Fulano Tiene una Vinculación O una relación Con Mengana Es porque No tenés Argumento Para fundamentar Lo que Estás decidiendo Y le estás Haciendo el mandado A alguien Y no tenés Cómo justificar Yo lo dije acá Porque si vamos así Y todos los que están En el ejecutivo A no ser Cal Son vinculados Con algún club Y el 90% Con Wander Y no más Pero tienen Vinculación con el club Entonces Si estamos poniendo Una excusa Que no Porque aquella Tiene vinculación Con ese club Yo voy a votar En contra Pero si tengo Una vinculación Con el otro club Como que Tenés que anular Tu argumento Porque el mismo Argumento Que estás usando En contra Como argumento ¿Me explico O quedó medio Entreverada? Si no Es como darse Un cuchillazo Para mí No Yo no voy a votar A favor de Johnny Porque Johnny Tiene una vinculación Con Canal 3 No Vos trabajas en Canal 3 O sea Vos también Tiene una vinculación ¿Me explico? No, no Es eso Si no vamos más claro No voy a votar Esto a favor Porque lo hizo La doctora Valente Que tiene vinculación Con San Eugenio Voy a votar en contra Pero yo Estoy vinculado con Wander Pero te vuelvo a reiterar La doctora Valente No integra La comisión de reglamento La doctora Valente No integra El consejo ejecutivo De OFI No fue ya que firmó A ver Puede aparecer En la impresión Su nombre Porque es la asesora jurídica Porque ¿Qué pasa? El informe De la comisión De reglamento Pasa al consejo ejecutivo Y esa es la asesora Del consejo ejecutivo Pero no la que elabora El informe Porque no integra La comisión Tengo unos mensajes Acá Álvaro Oranda ¿Se puede integrar Después que empiece El campeonato? Calculo yo Que puede ser Por la integración De San Eugenio Después de empezar El campeonato Mira Este es otro tema Sumamente polémico Y sumamente discutible Y yo te puedo asegurar Que no existe Ni en la Liga de Artigos Ni en OFI Ni en AUF Ni en FIFA Una sola disposición Normativa Que diga Que tú no puedas Ingresar a un campeonato Después que este haya comenzado Y te voy a contar Una bomba En el año 1985 Peñarol no puede empezar El campeonato uruguayo Porque no había pagado Los salarios De los futbolistas Del año anterior Y por una solicitud De la mutual Y un convenio Que había con la AUF Peñarol No comienza El campeonato uruguayo Logra pagar Sus deudas Luego de comenzar El campeonato Y pierde los puntos Que debió jugar En la primera Contra Huracán Buseo Están recordados Este hecho De que Hacen un pacto De caballero Con Nacional De que si Nacional Le gana el campeonato Por menos de dos puntos En aquella época Se adjudicaban Dos puntos por Vitoria No tres Dos puntos Le daba derecho A jugar una final Peñarol ingresa A jugar el campeonato Después de haber empezado Entró a la segunda fecha Nacional Gana el campeonato Por dos puntos Y por el acuerdo Que habían hecho Juego en una final El 6 de enero De 1986 Que empatan 0 a 0 Y la termina ganando Peñarol Por penales El penal de Nacional Lo erró Juan Ramón Carrasco Para nada Memoria Ahí está Pero está picando No hay de ingresar Clarito Hay un montón De gente Que dice Pero no podía ingresar Y yo a todos Le digo lo mismo Yo no te lo voy a discutir Lo único que quiero Es que me digas A dónde dice Eso te iba a apuntar No hay una cosa que diga Siempre es un reglamento No hay nada Un estatuto No hay nada Que prohíba Que vos empieces Después que el torneo Ya haya comenzado Y menos aún Cuando vos no lo comenzás Porque Estabas cumpliendo Con una sanción Que te había puesto En el reglamento superior Porque también acá Se dijo No tiene que bajar Porque no se presentó Tres partidos Cosa que también Es un disparate San Eugenio nunca No se presentó A ningún partido ¿Por qué San Eugenio? No, no Para que Pero no es solo Que tú eras suspendido Sino que vos Para que se considere De que vos no te presentes A un partido Primero Se tiene que fijar El partido Tenía que estar en el fixture Sí, sí Además de estar en el fixture Se tiene que fijar el partido Se tienen que designar Los árbitros Se tiene que fijar Un escenario Tiene que ir el rival Y no se tiene que presentar El otro Nada de eso pasó Porque San Eugenio No estaba suspendido Ni siquiera estaba en el fixture Pero como acá había Una manija Tras otra Y todo el mundo Repetía como loro Sin tener conocimiento De nada Como este tema Que dicen De que no podía Haber ingresado Después que el campeonato Empezó Yo vuelvo a reiterar Yo es un tema Que no lo discuto Lo único que pido Es que me digan A dónde dice Aunque sea En el estatuto De la liga De Tanganyika Que me lo muestren Sí Y hay más ejemplos Le puse uno Al Peñarol Hay ejemplos en Ofi De clubes que empezamos después Después tengo Logan Díaz Y seguimos así En septiembre Recién estamos jugando El fútbol El egoísmo Afecta a todo El fútbol local Pero el egoísmo Sí Ramiro Taylor Fua Luciano Sos el uno Vamos arriba Del club del barrio Facundo Chaya Es como ser el juez En tu propio juicio Eso hablaba Del tema De De este muchacho Que dijo Que por La afinidad Claro Leo González ¿Por qué mencionan A Wander? Pregunto De ignorante No más Álvaro Randa Subquince Si lo integraron Si en Subquince Si integraron A San Ojeño Silvia Daniela Ramírez Le responde A Leo González Porque es el generador El que genera Debe ser Porque está todo Entrevado Es el que genera Todo esto De no acatar Lo que Ofi Encomienda No solo eso Esto era un tema Que estaba prácticamente Laudado por Ofi En el sentido De que No contaban Con las pruebas Suficientes Como para seguir Adelante Es más Lo dijo el presidente El día que estuvo Ganantías En oportunidad De la final De la sub-17 Lo dijo en el programa A ver El tribunal Arbitral De Ofi Termina fallando Y condenando A San Ojeño No Por contar Con las pruebas Suficientes Para ello Sino que lo hizo Y lo dice A texto Expreso El fallo Por convicción Moral Pruebas No tenía ninguna Y mirá Que yo no estoy Diciendo Que no hubo Ni que dejó De haber El supuesto Intento De soborno Lo que te estoy Diciendo Es que el organismo Que tenía Que fallar Dijo No tengo pruebas Pero voy a fallar Por convicción Moral Que fue una De las cosas Determinantes Para que Cumplida la mitad De la pena El consejo Ejecutivo Que no es este Sino el anterior Que otorgar A San Ojeño El indulto Porque si no No se lo hubieran dado Ahora una pregunta Rudy San Ojeño Fue suspendido En OFI Si ¿No podría jugar En la liga de acá? No Acá no me supo Que hay mucha gente Que me pregunta No, no No podía Porque Cuando OFI Le suspende Le suspendió La afiliación Perfecto Ahora la liga Acate esa orden De OFI Con la suspensión De San Ojeño Después viene Y le dan El indulto Tendría que Ya había recuperado Todos los derechos A la cuarta fecha Acatan a media Lo dejan entrar En la segunda rueda Ahora mandan Quitarlos tres puntos No acatan O sea que vino Decreciendo el tema De seguir las órdenes De OFI La actuación La actuación De la liga De fútbol De Artías A lo largo De toda esta temporada Ha sido Extremadamente Vergonzosa Y es mucho más grave Lo que vos decís Porque no es De que Cuando lo condenó Lo acató Cuando lo indultó Vos me decís Lo acató a media No, no fue a media Porque no fue Que lo dejó jugar Medio campeonato Lo dejó jugar Medio campeonato De la primera Pero los juguerines Arrancaron Sí Al fin de semana siguiente No, pero eran dos San Eugenio Sí, es cierto Es cierto Es cierto El ejecutivo Del liga de fútbol De Artías Dividió A una institución En dos partes ¿Cómo eran dos? La volvió a sancionar A una parte Y a la otra parte La dejó jugar Y eso El ejecutivo No debió permitirlo Y no era necesario Conocer del reglamento Que demostró Cal Que no sabe nada Porque si no sabía Que tenía que votar No sé qué hace Cal En la liga Que anunció Que se iba a ir Después de la asamblea Para mí se tiene que ir antes Porque si no conoce El reglamento No puede ir O sea, no puede ir A la asamblea No pudo permitir Nunca semejante barbaridad Tuvo que haber parado El fútbol Y tuvo que haber ido A Ofi Y llamado Que viniera a Ofi Y que lo decidieran Pero se dejó Influenciar por El Minucho Santana Se dejó influenciar Por Daniel Suárez Se dejó influenciar Por todo Wander Que estaba metido Entre la liga Y la división Alá Que lo manejaron Como un payaso Y que me desmientan A mano Más claro Echa le agua Sí Dejame mandar un saludo A la tía Chay Que nos está mirando De rato Dice porque va y viene Con el tema De la cocina De la cocina Pero nos está mirando Así que un saludo En nombre a tía Chay Perfecto Nos tenemos que ir gente Estamos llegando la hora Ya estamos Es más No mandamos ni siquiera La última tanda Seguimos de largo Porque no podíamos cortar No podíamos cortar Y después del martes Si se resuelve Rudy estaría ¿No? Así que el martes Sigo sosteniendo Sigo sosteniendo Lo mismo Que sostuve Los primeros días De agosto Del año pasado Cuando me llamaron Para defender A San Ojeño San Ojeño No baja Y lo digo Porque Como abogado Soy un ferviente Y creyente En la justicia Impecable Así se despide El doctor Rudy Paiva También nos despedimos Nosotros Pero antes Voy a leer un mensajito Luciano Hablando de modelo Hubo un desfile Entre varios Donde el Teta Martínez Le ganó Me robaron Teta 1 No, no, no Me robaron Saben bien Quiero Furioso Nos reencontramos Si Dios quiere El día lunes Pero mañana Aprovechando Están los torres De Paiva Acá Nos vamos a salto A partir de las 19.30 Al aire Para hacer zorrilla Seibal Seibal Zorrilla En el estadio Dickinson Por esta tercera fecha De la Copa Ofi de Clubes La tercera fecha En Sancton En el Dickinson Mañana 19.30 19.35 Siempre algunos minutitos Más menos Por la 98.1 El equipo 0-0 Acompañando el equipo De la cuchilla Buscando esa clasificación A la próxima fase Que podrían haber Preguntado algo De mi cuadro Que además No es zorrilla Es artigas Porque somos Los únicos representantes De la liga de fútbol De artigas Compitiendo de Inofia El otro día En la red yo decía Tenemos que ganarnos De verdad que te dije Digo eso Porque es zorrilla Total representado Artigas Así que está Pero El viernes Te preguntamos Siempre fui hincha De los cuadros De artigas Y me he recorrido El Uruguay Con San Eugenio Con Wanderers Por ejemplo Con Wanderers Yo fui A tres de las finales Que ganó Wanderers Es verdad Yo te digo Y los propios Sincha Wanderers Los seis Porque me veían Porque iba con ellos Y el último campeonato Que jugó San Eugenio Fui a varios partidos Con San Eugenio Con Pirata Fui a varios departamentos Con Pirata Porque además Me encanta Y ir a ver A jugar Los equipos de artigas Nos vemos gente Llegamos a la hora Chau 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 Mañana no te pierdas El 98.1 Que pasen bien Chau 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 Gracias por ver el video.